A pesar de que el primer equipo vive una semana clave, todos los focos y las cámaras están puestos sobre estos muchachos. En el estadio municipal de La Cisterna, Palestino realizó su primera prueba masiva solo para extranjeros. Decidimos generar esta instancia, darle la posibilidad a los chicos de venir a probar sus cualidades, sus capacidades, ¿no es cierto? Y poder optar a pertenecer a nuestro club. Una instancia única acorde a los tiempos. Jóvenes de distintas partes del mundo, al igual que sus padres, llegaron a Chile en busca de un sueño. Me gustaría ser un futbolista profesional. Me gustaría ser un Antonio Valencia de Ecuador jugando acá en Chile. Y me parece bien la iniciativa de que hagan pruebas solamente para extranjeros, para nosotros también encontrar nuestra oportunidad aquí en un país que no es nuestro. Mismo anhelo que tiene el joven Brian Vera, ecuatoriano de 14 años, que llegó a La Cisterna acompañado de su madre y su pequeño hermano de solo 5 meses. Me alegro porque no en todos los equipos hacen que jueguen en trajeros. Ese niño come fútbol, sueña fútbol. Más chiquito que él andaba con pelotas. Esto es lo de él, el fútbol. La vida del pequeño Brian ha sido dura. Sus padres se fueron de Ecuador en busca de un mejor futuro. Estuvo alejado de su familia por casi 3 años y hace solo un mes se reencontraron en nuestro país. Imagínese, él lloraba en Ecuador y yo lloraba acá en Chile. Para mí, como madre, yo lo dejé así y me regresó así. Durante este tiempo el balón ha sido su fiel compañero. El joven logró convencer a los técnicos. Hoy dio su primer paso en su objetivo de integrar las cadetes árabes y ser futbolista profesional. Espero que me vaya bien en el fútbol, en los estudios, en todos. Mis padres también. Llegar a ser un profesional. Sueño que ya está cumpliendo Daniel Murillo, arquero colombiano de 20 años, perteneciente al primer equipo y que a los 14 fue descubierto en una de las tantas pruebas masivas. Hay que venir convencido de tu capacidad y que igual es un camino difícil, pero si uno persevera, ahí puede alcanzarlo. A los jugadores que hemos seleccionado para que vuelvan a las divisiones que corresponden, se les vamos a avisar personalmente. Y para el resto, bueno, que sigan buscando la posibilidad. Los dejo nuevamente invitados para la siguiente vez que lo hagamos acá. Un camino difícil, pero no alcanzable. Alejados de su país, familias y amigos. Las circunstancias de la vida ha forjado su temple. Los hijos de la residencia los bajaron los brazos para cumplir sus sueños.